Voy a hackear a Supergeografía en su terreno Piensa en un país Mejor, una ciudad Dime, alto, para Ya, para, para Vale, vale Que vas a hacer es firmar la carta Te entrego esto aquí Y la vas a firmar por la cara Pero no firmar Pones el nombre de la ciudad La capital de Angola he puesto Luanda Vale, te voy a pedir algo La capital la pones en tu boca Ahí Y para mí, una aleatoria de pica Y yo pienso otra Que la podéis ver En mi caso voy a poner Vergen ¿Vergen? Cojo Vergen Y lo voy a poner como tú En la boca Tiene que tocar la carta ¿Lo has notado? Sí En mi boca Aparece una carta que tiene que sonar Y esta casualmente es la tuya Ojo La verdad no me he enterado de cómo lo ha hecho Pero lo ha hecho Ha hackeado mi mente ¿Verdad? No me he enterado de cómo lo ha hecho